¡Hey gente! ¿Cómo estamos? Espero que muy bien. Yo el otro día, buscando cosillas para traeros por el canal, me encontré con esto. Una cosa súper rara, no la había visto en mi vida y dije, esto lo tengo que llevar y enseñárselo. Mirad. Se trata de la abonia papirácea. A la abonia papirácea se la podría describir como una hierba grasa si es que existiera esa definición. Los tallos tienen un grosor de unos 5 milímetros y pueden alcanzar una longitud de hasta 20 centímetros. Todos estos tallos se generan en el centro de la planta. Posee unas escamas parecidas al papel, de color blanco, que rodean sus tallos como si de escamas se tratase. Estas escamas, que le dan su nombre científico papirácea, protegen a la planta de los rayos solares actuando como un filtro de luz. Pertenece a la familia de las portulacacias y proviene de Sudáfrica. Posee un potente sistema radicular, que sin embargo no ahonda mucho en la tierra y por lo tanto no es necesario instalarla en macetas muy profundas. Aunque está perfectamente preparada para soportar el pleno sol, le sienta mejor la semisombra en lugares muy calurosos. A principios de verano y en primavera, surgen unas pequeñas flores color crema y amarillo en el extremo de sus tallos. Son muy pequeñas, olorosas y solo duran una hora. Tras la floración, surgen cápsulas blancas que contienen las semillas y que son fácilmente germinables con un poco de luz y de humedad. Resiste bien el frío hasta helada de cierta intensidad. Lo mejor es no exponerla a menos de 3 o 4 grados bajo cero. Espaciaremos los riegos, dejando que el sustrato se seque entre un riego y el siguiente y agradecerá que la abonemos con un abono específico para cactus y crasas durante los meses cálidos. Es fácilmente esquijable y las semillas tampoco representan un gran reto para conseguir que germinen. No tiene parásitos ni enfermedades. Su peor enemigo, como todas las crasulas, es el exceso de humedad y los riegos excesivos. Por último y como curiosidad, esta planta es comestible y es ampliamente usada en la elaboración de cerveza ya que acelera el proceso de fermentación. Mi mezcla para crasas y cactus que asegura un sustrato muy drenante y aireado que evita el exceso de humedad es el siguiente. 50% de sustrato universal, 25% de arglita y un 25% de pómice. Preparamos la maceta, colocando una rejilla en el agujero de drenaje y añadiendo una pequeña capa de arglita. Añadimos un poco de la mezcla que hemos preparado antes y sacamos la abonia de su maceta. Para ello, aplicamos un poco de fuerza en el fondo y al girarla saldrá sola. La acomodamos en su nueva maceta y vamos añadiendo sustrato poco a poco mientras la compostamos un poco con las manos. Para rematar el trabajo, aplicaremos una capa de greda volcánica. Siempre que trasplantemos una planta, a continuación le daremos un riego en profundidad, aunque se trate de un cactus o una crásula. Regaremos hasta que el agua salga abundantemente por el drenaje. Y ya hemos acabado con el trasplante de la abonia. Espero que os haya gustado y que haya resultado tan curiosa como me ha resultado a mí. Si os gusta este tipo de vídeos de plantas que no son tan habituales, que son un poco raras, me lo decís. Y yo me pongo por el vivero, bicheo y busco cositas así para enseñaroslas. Yo solo me queda despedirme y daros las gracias por vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo.